Bueno, señores, nos encontramos acá en la ciudad del Alto. Vamos a conocer a dos hermosas gemelitas muy tiernas que su sueño es conocer a nuestra compañera de trabajo, Anabel Angos. Cuando crezca, quiero ser como ella. Porque es hermosa y es muy inteligente. Provienen de una familia modesta, pero digna. El papá es chofer y la mamá una ama de casa. Y también quisiera pedir una lavadora porque aquí en el Alto hace mucho frío. Yo, Anabel, te entrego esto porque eres mi fan número uno. Tal vez no te puedo dar más, pero un recuerdo. Anabel, eso es para ti de todo corazón, de mi familia y de mis hermanos. Espero que te guste el regalo que te estamos mandando. Y esta foto retrata el momento cuando ellas estaban en una actividad y están de caperucitas. Y al reverso de la foto está la siguiente dedicatoria. Anabel, te queremos mucho con nuestro corazón y con nuestra alma. Y quiero decirle muy buenos días a toda la gente que está en su casa que estamos haciendo todos los trámites. Estamos haciendo todo, moviendo todos los resortes y todas las muñecas para que Anabel pueda estar acá y por supuesto pueda darles ese regalo, pueda compartir con esas gemelitas. Gemelitas son extraordinarias. Ese es un regalo de Dios extraordinario. Así que, ¿cómo no poder hacer absolutamente todo por esas niñas que están ahí precisamente? Así es. Son pequeñitas que sin duda alguna quieren compartir con Anabel Angus, conocerla porque son sus fanáticas. Y han traído estos bellos regalos, han dado estos regalos para que ella pueda recibirlo. Las gemelitas le están mandando esto. Sí, le están mandando esto. Exactamente, ese es el regalo. Y pues la verdad es que ellas la admiran y quisieran ser como ella nos decíamos y escuchábamos en la nota y esperemos que podamos hacer realidad ese sueño. Que Anabel Angus pueda conocerlas, abrazarlas, compartir con ellas y realmente yo creo que va a ser un gran regalo de Navidad. Estamos moviendo todo, todo, todo estamos moviendo. Aquí igual estamos viendo la fotito y bueno, donde ellas escriben. Anabel, te queremos mucho con nuestro corazón y nuestra alma. Te queremos pedir que seas nuestra madrina, por favor, y cantar con nosotros. Y Marco, nuestro padrino, por favor. Ahí está su dedicatoria, bueno, con mucho, mucho voz. Marco Antelio es el esposo de Anabel. Bueno, esto va hasta Santa Cruz, ¿eh? Esto llega hasta Santa Cruz, así que bueno, vamos a hacer todos los trámites para que, por favor, Anabel esté aquí presente y pueda darles esa sorpresa, ese regalo y pueda compartir con ellas. Hoy día, al mediodía, va a estar esto en manos de Anabel. Sí, vamos a... Vamos a aprovechar el courier muy tempranito para que se lleve. La fotografía, la dedicatoria, el regalito y el peruchito. ¿Ya está abierto? El courier. Sí. Fuera a ver. Sí, no, no, no. Yo quería hacerlo. Bueno, pero ahí está entonces. Queremos cumplir el sueño de estas gemelitas que lo espera mucho, con muchas ansias. Y por supuesto, ¿quién ha tenido un ídolo en televisión? Yo siempre lo veía a usted. Ay, yo cuando yo lo veía a usted, yo estaba que sea en primaria. Yo quería decir, yo quería ser como usted, así. No, si usted ya lo veía cuando era niño, mi hermano. ¿Sí? Sí. Sí.